¡Suscríbete al canal! Este Super Bowl es de los Broncos. ¿Y tú qué piensas, Ana? ¿Cómo son tus conocimientos en el mundo del fútbol americano? Pues mira, los comerciales son lo máximo. Ya que vamos a ver qué tal si ustedes de pronto pueden definir ese Super Bowl con esto que vamos a practicar en estos momentos. ¡Muy mal! ¡Casi! ¡Casi! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡A la primera! ¿Vieron? ¡Yo voy por los Broncos! ¡Ay, boom, boom! Creo que no, creo que tú mejor te quedas. ¿A quién le vas? ¿Qué crees que va a ganar? A los Broncos. Peyton Manning tuvo su mejor temporada. ¡Guau! Pero eres todo un experto en la materia. ¡Me encanta el fútbol americano! ¡Ahí les va! ¡Vean nada más! ¡Oh! ¡Tort down de los Broncos! ¡La pelota! ¡La pelota! Pasó tan rápido que no llegaron a verlo, pero sí pasó por entre los arcos. Cuéntame qué piensas de este Super Bowl. ¿Quién lo va a ganar? Los Broncos, 100%. ¿Por qué? Porque me gusta el nombre. ¿Quién crees que va a ganar este Super Bowl? Bueno, yo lo que pasa es que quiero que ganen los Broncos. ¡Tort down de los Broncos de Denver! Yo le voy a los Broncos. Nunca ha fallado un fútbol. Ahorita lo dijiste y le falló. ¡Ay no! Carmen, y danos tu pronóstico. ¿Quién va a ganar este Super Bowl 48? ¡Los Broncos de Denver! ¡Y el Estadio Rugell! ¡Ay, Carmen! ¡Ay, Carmen! Muy dividida. ¿Qué fue lo que pasó con Carmen? Pero Carmen sabe, Carmen sabe mucho. De verdad que sí. ¡Suscríbete al canal!